Una entrevista que hizo nuestro compañero Raimundo Chagoyán de Ciudad Juárez con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valles, sobre sus aspiraciones a la presidencia de la República en el 2018. Vamos a escuchar. Ya estás a punto de concluir la administración como gobernador el próximo 30 de enero. ¿Qué es lo que sigue para Valles Moreno? Bueno, pues vamos a estar recorriendo el país, acercándonos a la militar semipartido Acción Nacional, buscando la candidatura a la presidencia de la República con la convicción de que podemos cambiar para bien el destino de este país y regresarle al lugar que le corresponde entre los países del mundo. ¿Por qué tomar esta decisión? ¿Por qué destaparse de esta manera y decidir contender ahora sí por la presidencia de la República para el próximo año, para el próximo 2018? Mira Raimundo, yo te diría que veo un México con grandes retos. En materia económica, por ejemplo, todos los indicadores que vienen subiendo van bajando y todos los que tendrán que ir bajando van subiendo, como la deuda y la inflación. Vemos una moneda que se ha venido devaluando de manera alarmante, una reducción en la inversión productiva. Vemos también en materia de inseguridad un crecimiento de la incidencia, particularmente los homicidios dolosos han incrementado y creo que en esta entidad lo están sintiendo. Desde el punto de vista del combate a la pobreza, urge tomar acciones, pero con una visión diferente, porque no creo en darle el pescado a la gente, sino enseñarle a pescar. Me parece que no podemos seguir por el mismo camino y esperar resultados distintos. Tenemos estados donde no se está respetando el Estado de Derecho y la ley, que vemos que hay personas que bloquean carreteras sin consecuencias y eso, por supuesto, es inaceptable. Y por otro lado, también estamos enfrentando problemas graves en términos de corrupción. Creo que todo esto es parte de los retos que debemos enfrentar y precisamente por eso tomé la decisión. Hace como hace muchos años tomé una decisión personal de entrar al servicio público. Yo era vicepresidente para Dresden Kleinwood Benson, uno de los bancos más grandes del mundo. Estaba ganando muy bien allá en Nueva York, viajaba mucho, era soltero todavía en aquel tiempo. Y me invitan de secretario de Finanzas y Desarrollo Social de mi Estado de Puebla. Y la realidad era ir a trabajar más y a ganar menos, pero decidí tomar ese paso, el buscar regresarle a mi Estado y a mi país lo mucho que he recibido. Y por eso entré al servicio público. Después fui diputado local y presidente del Congreso, diputado federal y presidente del Comité de Administración. En el 2003, en la 59 legislatura, me tocó ser el único que ha bajado el presupuesto de la Cámara en términos reales con respecto al año anterior. Porque yo decía, ¿cómo le vamos a pedir a todos que se aprieten el cinturón si no ponemos el ejemplo? Después fui senador de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores con ONGs. Y ahora gobierna el quinto Estado más poblado de este país. Y logramos salir de un hoyo, de un bache enorme, donde estábamos ocupando los últimos lugares en prácticamente todos los indicadores. Y ahora estamos en los primeros. Como gobernador, te ha preocupado bastante el tema de la migración. Ahora, con el tema de las elecciones que acaban de pasar apenas en los Estados Unidos, dejando a Donald Trump como presidente, ¿cuáles son los principales retos que va a enfrentar ahora el país ante esta situación? Bueno, creo que hay retos importantes en materia migratoria para saber cómo enfrentar la retórica que se dio durante la campaña. Pero también desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Porque el 80% de las exportaciones de México van a los Estados Unidos. Y en este contexto es necesario replantear algo que sin duda debe operar en beneficio de ambos países. Creo que ha visto desde la aprobación del 94 nuestro país un incremento en la inversión extranjera directa. Hemos visto el crecimiento también en la creación de empleos formales gracias a las exportaciones y vinculados a las exportaciones. Y que Estados Unidos debe entender que más que competencia somos complemento. Que desde Adam Smith, el padre de la economía, en su libro La riqueza de las naciones, señalaba que el comercio implicaba producir aquello en lo que eras eficiente para poder satisfacer tu demanda local y exportar el resto. E importar aquello en que no fueras eficiente. ¿En qué está fallando nuestro país, gobernador, en relación al tema de la migración? Por ejemplo, ¿cuál es en lo que estamos fallando? Bueno, creo que finalmente hay que entender cuál es la causa de la migración. La falta de oportunidades. La gente no se va por gusto. Se va porque no pudo encontrar un trabajo bien pagado. La oportunidad de sacar adelante a su familia estando en su país y en su estado. Y creo que ese es el principal reto. Me parece que en la medida en que hubiera opciones de empleo, que se atrajeran inversiones, no tendríamos un problema migratorio. Y creo que ese es precisamente el argumento que se debe plantear a los norteamericanos. No se va a resolver con muros el problema. Si ellos nos apoyan a crear riqueza en los estados y las zonas expulsoras de migrantes en el país y también en otros países de Centro y Latinoamérica, estoy convencido de que podríamos evitar ese fenómeno. Enlace 103.7 Y ya tenemos todo listo para el North, y es por eso que vamos a escuchar una canción. Enlace 103.7 Entrevista en el...